Todavía no he hablado con todos vosotros, pero he hablado con la mayoría, y percibo que en general vais mal de tiempo, por no decir que en algunos casos vais tirando ya a algo más que mal de tiempo. Todavía hay tiempo, todavía podéis tener un producto en condiciones, pero en la mayoría de los casos la recomendación es que os cambiéis las pilas ya, que pongáis unas pilas alcalinas o de alta intensidad y que le deis caña a muerte. Creo que ya os lo he comentado, y a muchos os lo he dicho en persona, el juego que estáis haciendo para Amstrad, un juego en ensamblador, tiene un gran valor desde el punto de vista ingenieril. A cualquier sitio al que vayáis y digáis he hecho un juego en ensamblador tiene un gran valor. Aprovechad ese valor que tiene el juego, metedle mucha caña y terminad un producto que podáis poner en vuestro porfolio. No os conforméis con hacer una práctica para sacar un poquito de nota para presentarse a un concurso y quedar ahí donde sea, sino aprovechadlo. Meteos caña porque vale mucho profesionalmente. Lo que estáis haciendo tiene un gran valor, dádselo ya. Es vuestra carrera profesional de lo que estamos hablando. Paso número uno, que ya se lo he dicho a más de uno. Vais al aseo, os laváis la cara, os refrescáis, os miráis enfrente y dependiendo de cómo sea cada uno podéis decir aquí están mis huevos y voy a sacar este juego adelante o podéis miraros al espejo y decir no hay huevos, ¿a que no? Lo que sea, en cualquiera de vuestros casos, pero tenéis que coger vuestra motivación, tirar del hilo y hacer raca. Sacar toda la que tengáis y poneros a tope. Segunda parte. Quienes no habéis empezado aún en serio con ensamblador y como en serio me refiero a creando código por vosotros mismos. Reproducir código del que yo explico no es en serio. Es una iniciación, es un punto de entrada, es un punto de apoyo. Es como poner la pierna en alguien que te está ayudando a subirte a un caballo. No te has subido al caballo, solo has apoyado la pierna. Montar el caballo consiste en primero usar el punto de apoyo para subir y una vez has subido montar el caballo. Y eso es crear código por vosotros mismos. Tenéis que llegar al punto en el que sois vosotros quienes creáis el código, no que utilizáis el código que habéis visto a otro crear. Eso es ser ingeniero. Eso es lo que vale. Eso es lo que os va a convertir en buenos. Y eso lleva tiempo y lleva esfuerzo, no es gratis. Crear código por uno mismo no es una cuestión de gente inteligente o supersónica o gente que es muy buena y los demás no son capaces, no. Es una cuestión de dedicar el tiempo que hace falta. Y dedicar el tiempo que hace falta tiene el factor previo de la motivación, que ya lo hemos hablado. Si no estáis motivados no dedicaréis el tiempo que hace falta. Si no dedicaréis el tiempo que hace falta no aprenderéis y no aprovecharéis. Así que paso 1 motivación, paso 2 dedicar tiempo. Evidentemente ahora tenemos menos tiempo, pero todavía hay tiempo suficiente para crear cosas que merezcan la pena. Eso sí, de aquí en adelante estamos entrando en la zona crítica. Si pasáis una semana más sin motivación o sin dedicación, a partir de la semana siguiente estaréis críticos para poder conseguir algo decente que podáis presentar y que podáis poner en vuestro currículum. No lleguéis a ese punto. Motivaos ya y trabajad en serio. Tenéis que hacer juegos que la gente quiera jugar. Que os podáis sentir orgullosos de ellos para decir yo he creado eso y fijaos hay gente que juega, le mola mi juego. Ese es el objetivo real. Eso es lo que vale como creador de videojuegos. Que tengáis productos. Todo lo demás que hacemos en la asignatura es que aprendáis lo suficiente para poder crear un producto. Aquí estamos centrados específicamente en que aprendáis a crear la tecnología necesaria para hacer productos buenos. Porque sois ingenieros y como ingenieros os centráis en tecnología. Pero lo más importante es que haya producto. Si no hay producto, no hay nada. Así que empezad a pensar en vuestro producto. Ponedle nombre ya a vuestro producto. Enamoraos de vuestro producto, maldita sea. Si no queréis vosotros vuestro producto no lo va a querer nadie. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis ganas locas de ver vuestro producto hecho? La mitad de la clase tiene ganas locas. La otra mitad asumo que por lo menos ganas habrá, ¿no? Bien. El primer paso está bien. Si tenéis ganas locas de ver vuestro producto hecho, tenemos la parte de motivación para tirar del hilo. Si no, yo qué sé, cambiad el producto, pensad en otra cosa, pero tenéis que estar motivadísimos. ¿Por qué? Porque os va literalmente vuestro futuro profesional en ello. Esto es como ser jugador de un gran equipo de fútbol. Imaginaos, Real Madrid, Barcelona, lo que sea, el que más os guste. Si en el entrenamiento no lo hacéis con todas vuestras ganas, es imposible que lo hagáis con todas vuestras ganas en el partido. Esto es el entrenamiento. Esto es la universidad. Y aquí estáis para entrenar a tope para que cuando lleguéis al partido el seleccionador os quiera poner en el once inicial. Si no entrenáis a tope, no os van a querer poner en el once inicial. No es sólo tener un título. El título no va a hacer que cuando salgáis de aquí alguien diga, ah, tiene un título, de puta madre, lo voy a poner en el once inicial. Es como si un entrenador dijera, ah, es jugador de fútbol, de puta madre, lo voy a poner en el once inicial. No, no se pone a un jugador random en el once inicial. Se pone al que uno sabe que es bueno. Y para ser bueno hay que entrenar a tope. No esperéis más, ¿vale? Centraos y a tope. Tenéis tiempo todavía, si cogéis ritmo y le dais fuerte, para tener un producto. Y es más, hay otro incentivo adicional para vosotros. Se lo he comentado ya a algunos en clase. Este es el primer año de todos los que llevo aquí en el que veo que la clase de multimedia va por detrás de la de informática. Hasta ahora, en los juegos de Amstrad, ha ganado multimedia por norma. Este año, los de informática os llevan la delantera. No quiero decir nada. No vais a ser los únicos que pierdan contra informática, ¿no? Algunos me miran con cara de... Bueno, pues sí hay que perder. ¿No? Un poco de dignidad, algo habrá, ¿no? Un par de pelotas bien puestas, ¿no? Y digo pelotas porque vale tanto para hombres como para mujeres. Pelotas hay en ambos casos. De un tipo o de otro. ¿Sí? Hay que tenerlas bien puestas. ¿Listos para hacer juegos y sacarlos adelante? Sacar un producto y estar orgullosos de ello? Bien. Pensadlo bien. Lavaos la cara, como he dicho. Mirados al espejo. Decíos algo a vosotros mismos y a trabajar porque dentro de dos semanas quiero ver vuestros juegos con todas sus mecánicas. Y para que dentro de dos semanas tengáis vuestros juegos con todas sus mecánicas dentro de una deberíais tener vuestro juego con las mecánicas principales hechas. Si dentro de una no tenéis las mecánicas principales funcionando como para que sea jugable dentro de dos va a ser difícil que las tengáis todas las mecánicas que queréis por no decir todas las principales. Es complicado. Y ya sabéis que conforme eso cuando se acumule el resto de cosas pierden. Decirlo, el tiempo que os comáis ahora y que no esté dedicado a lo que habíamos planificado se acaba comiendo de lo siguiente que es el pulido del juego el acabado del juego el hacer que el juego mole y que tenga niveles y contenido y gráficos y música y esas cosas y si quitamos eso al final el juego no mola. Y vuestros juegos tienen que molar. Porque para eso estamos aquí. Estamos para molar, ¿no? ¿Quién no quiere molar? No veo yo motivación. ¿Queréis molar, sí o no? No. 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 No.